The Jumps Ignorame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calla, luna y enanamnitu Por eso olvidarte de mi Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Para nadie es un secreto Que somos el uno para el otro Cuando pasas estos días pensando en ti Si no respondes me vuelvo loco Mami, nosotros peleamos por estupideces siempre Al final nos arreglamos y seguimos con nuestra relación Títulos de amor, además de mente en nuestra historia Crece, tú eres loca, yo soy loco ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero yo? Si contigo encontré el amor, volvemos a veces Pero somos dos locos, locos, malas personas Si no estás aquí Si tú no estás besita yo no soy feliz Ignorame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calla, luna y enanamnitu Por eso olvidarte de mi Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Eres la magia, luz que me calma Tú eres una diosa Tú te vas y me hace falta Cada momento contigo Lo disfruto, lo disfruto, no lo olvido Por más que pase el tiempo, girl Tu amor es mi Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco, si tú no me besa Es tan claro el ejemplo de que me hace falta Pácalame todo lo que pueda Ignorame todo lo que pueda Mami, tú no podrás olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti El sentimiento se hace grande cuando nunca se olvida Ouví donde hay roms, donde hay roms, donde hay roms Me cruza más Es verdad que El sentimiento se hace grande cuando nunca se olvida